Y ahora, ¿cómo puedo convertirme en el guerrero más poderoso que supera todos los límites? No es nada difícil. Hay ocasiones en las que te transformas en Super Saiyajin. Solo tienes que hacer eso. Hazlo con todas tus energías. Claro, usar todas las fuerzas del Super Saiyajin. Ese es el secreto. Oye, no. Espera un momento. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué jovencito tan impetuoso! Le iba a decir que no lo hiciera tan cerca. Esto es increíble. Es fascinante, ¿verdad, papá? Es cierto. Acabo de verlo. Es algo fascinante. Maravilloso. Gohan ha superado todos los niveles. Sí, es cierto. No imaginaba que fuera tan fabuloso. A simple vista no se ve ningún cambio, pero puedo sentir una gran energía sin que te hayas transformado en Super Saiyajin. La transformación no es lo más importante. El ser Super Saiyajin no lo significa todo. Lo siento mucho, Gohan. Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. Cielos, hijo. ¿Cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Papá. Creo que esta será la última vez que nos veamos. Me alegra que no tuvieras que venir al otro mundo. Ve, hijo. Harás pedazos a Majin Buu. ¡Sí! Ahora, ve a pelear. Adiós y gracias, papá. Aquí te dejo. Buena suerte. Sí. Disculpe. Señor Kibito, quiero pedirle algo importante. ¿Podría cambiarme estas ropas, por favor? Quiero que se parezca a las ropas que usa mi papá. Sería feliz peleando con un traje como el de él. Entiendo. Con mucho gusto. Veamos. Está perfecto, Kibito. Se lo agradezco mucho. Bueno, tengo que marcharme. Estaremos rezando para que el guerrero más poderoso del universo obtenga la victoria. Hasta luego. Y dele las gracias a los dos supremos Kaiosamas. Bien. Ya es hora.